Buenas tardes, ¿cómo estáis? Ni en sus peores sueños pudo imaginar Geraldine de la Rosa, que además de perder el amor de su vida, iba a tener que enfrentarse con su familia política para defender lo que ella considera suyo. Un equipo de nuestro programa ha quedado con la viuda de Carlos Marín justo en la casa que ha traído la discordia a su vida. La cantante se ha venido abajo en varios momentos y no ha podido contener las lágrimas. Esta casa la encontramos hace 25 años. Cuando nos casamos fue nuestro hogar conyugal. Aquí hemos estado juntos. La herencia de Carlos Marín está siendo un auténtico quebradero de cabeza para Innocence y la familia del cantante. El piso en el que vive con su hija fue legado por Carlos antes de su inesperada muerte, dejando una deuda hipotecaria que, según Innocence, sería cubierta por un seguro. Es en este punto en el que la familia discrepa. Carlos dijo, bueno, si me ocurre algo, hay un seguro de amortización, o sea, que la casa estaría cubierta. Él me entregó el testamento en la mano. Eso es muy importante. Era mi protección. Él quería protegerme siempre. Y en caso de no existir ese seguro, ¿de quién es la responsabilidad del pago de la hipoteca que queda? Luis Miguel Mencía, abogado de la cantante, quiere dejar clara la situación. He publicado cosas que no son ciertas. Es que quiere arruinar. Hemos leído a mi madre porque quiere que pague la hipoteca. Nunca he pedido dinero a la familia, ni quiero arruinar a la familia, bueno, la heredera. Para mí la madre de Carlos siempre será mi segunda madre. Ella está sufriendo mucho. Yo también. El legado se tiene que entregar, según el Código Civil, artículo 867, libre de cargas. No han dado oportunidad de buscar una solución en esta situación. El conflicto existe cuando dos partes se enfrentan, pero es que Geraldine no se ha enfrentado a nadie. Se ha publicado que te han dado la oportunidad de que vendas la casa y que canceles. Esto es un legado. El legado consta en un testamento y el legado se tiene que entregar. Mientras no se entregue es que ella no tiene nada, más allá de la posesión pacífica que se la dio Carlos. Innocence, rota de dolor, nos cuenta que no entiende por qué la atacan. Ella quiere solucionar la situación y cumplir la voluntad de Carlos. Este es un legado mío, además, que puso Carlos para mí y para el hogar de mi hija. Es mi hogar desde hace 25 años y un hogar desde hace 10 años para mi hija, que él la quería como si fuera su propia hija. En esta casa estrenamos el musical Gris, estrenamos La Bella y la Bestia juntos. Todos esos momentos tan emocionantes de nuestra vida. Nos han querido aclarar qué puede pasar a partir de ahora si el encuentro no se produce y no pueden solucionar las cosas amistosamente. Si no hacen nada y si no se entrega el legado, habrá que acudir a un juzgado para que se lleve a efecto la voluntad del testador y una demanda judicial en ese caso. Dios o el universo o lo que sea lo pondrá en su sitio todo. Por supuesto soy fuerte y nadie me va a derrumbar por el amor a Carlos Marín.